Kaboom! En una movida audaz y arriesgada, el presidente Joe Biden acaba de condonar la deuda estudiantil de otros 35.000 prestatarios, elevando el número total de beneficiados a casi 5 millones y la cifra total perdonada a la asombrosa suma de 168.500 millones de dólares. Eso sí, es tirar la casa por la ventana. Hoy, mi administración está cancelando la deuda estudiantil de 35.000 personas a través de la condonación de préstamos del servicio público, declaró Biden, sonriendo como si hubiera encontrado oro en el jardín trasero. Estos prestatarios son nuestros héroes locales, profesores, enfermeros, agentes del orden y personal de primeros auxilios que han dedicado sus vidas a fortalecer sus comunidades. Miguel Cardona, el secretario de Educación, no se quedó atrás y lanzó su propio aplauso virtual, llamando a esta medida un esfuerzo histórico que trae un cambio real a las vidas de los afectados. Claro, no mencionó que también trae un agujero real a los fondos federales, pero ¿quién está contando? La ironía de la situación no pasa desapercibida. Mientras los críticos gritan, eso es tirar la plata, y los simpatizantes vitorean como si fuera una fiesta de quinceañera, Biden sigue adelante con su plan, como si estuviera navegando con un mapa del tesoro hecho de esperanzas y sueños. El presidente también aprovechó para recordar su promesa de aliviar la carga de la deuda estudiantil, una promesa que, según él, ha cumplido a cabalidad. Gracias a las correcciones que hemos hecho en la condonación de préstamos a los servicios públicos, ahora tendrán más margen de maniobra para mantenerse a sí mismos y a sus familias, Añadió, probablemente con una sonrisa de satisfacción digna de un comercial de pasta dental. Pero no todo es tan color de rosa. Esta medida llega justo dos meses después de una similar que perdonó 7.700 millones de dólares a 160.000 prestatarios. ¿Será que Biden está usando la deuda estudiantil como una piñata electoral? Se preguntan algunos. Otros, más cínicos, dirían que es solo otra manera de comprar votos con la tarjeta de crédito del tío Sam. Y mientras tanto, en el rincón más oscuro del Congreso, los republicanos se rascan la cabeza y murmuran entre dientes, preguntándose cuánto tiempo más podrá el país soportar este ritmo de condonaciones. Al final del día, la pregunta que todos se hacen es, ¿Está esta estrategia realmente ayudando a los estudiantes y fortaleciendo nuestras comunidades? ¿O estamos simplemente construyendo castillos en el aire con dinero que no tenemos?